En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Uno puede mirar los cinco grandes discursos de Cristo, tal como aparecen en el Evangelio según San Mateo. Uno puede mirarlos como los grandes temas de formación en la vida cristiana. Uno puede decir que el sermón de la montaña nos introduce en la vida nueva. Y luego el sermón misionero nos recuerda que vamos aprendiendo y vamos creciendo. Vamos recibiendo y vamos dando. Y también nos muestra cuáles son las claves principales en este dar, en este saber dar. Luego tenemos el sermón propio de las parábolas. Y en las parábolas aprendemos una mirada nueva, un lenguaje distinto. Bueno, nos damos cuenta que no es necesario perseguir a Dios en las cosas extraordinarias, aunque Dios hace cosas extraordinarias también. En esto yo digo que hay como dos extremos. Hay personas que sólo quieren encontrar a Dios en los milagros, las visiones, las apariciones, los mensajes. Y ese es un error, un error que ha denunciado algunas veces el actual Papa Francisco. Pero también está el otro error, las personas que quieren naturalizar por completo la fe y quieren convertir a la fe básicamente en una ética. Es decir, si nos portamos bien, si todos somos justos y si el pan alcanza para todos, pues ya llegó el reino de Dios. Nos vamos a dar cuenta, sobre todo en el quinto y último discurso que corresponde al día de mañana, que una de las funciones más importantes de la fe cristiana es relativizar los bienes presentes. Los bienes presentes tienen un valor inmenso, pero hay que relativizarlo. Pensemos en el caso de una curación obtenida por caminos ordinarios o extraordinarios. Pensemos en la persona que es curada de su ceguera o de su parálisis. Pues es extraordinario recibir un milagro de esos, es algo maravilloso. Pero también sabemos que el que fue curado de su ceguera después se muere de otra cosa o se enferma de otra cosa. El caso más espectacular o uno de los más espectaculares es el de la resurrección de Lázaro. Algunos teólogos dicen que debe utilizarse mejor la palabra revivificación. La resurrección fue revivificado porque volvió a esta vida. No es la resurrección en sentido teológico. Bueno, entonces la revivificación de Lázaro es algo maravilloso. Volvió a la vida, estaba muerto, volvió a la vida. ¿Y qué le pasó después? Se volvió a morir. O sea que es muy importante esa relativización. Hay una sana relativización. Si la vida cristiana consistiera solamente en una ética, nosotros seríamos los más desgraciados de todos los hombres, dice San Pablo en la primera Corintios. Porque reducir el cristianismo a una ética es quitarle la resurrección. Y resulta que Cristo no resolvió la ceguera del mundo. Cristo no resolvió los problemas de parálisis del mundo. Cristo no resolvió los problemas de esclavitud del mundo. Puede decirse un poco de modo hiperbólico, Cristo no resolvió ningún problema. O sea, ¿cuál es el problema social que haya desaparecido después de Cristo? Pues ninguno. Sin embargo, Cristo vivió y enseñó a vivir de modo tal que las señales del reino se convierten en fermento en la masa y eventualmente van produciendo algunos frutos. A veces nuestro mundo es orgulloso y nuestro mundo dice, bueno, ya se abolió la esclavitud. Eso no es cierto. Las cifras más conservadoras, o sea, las más sobrias, las más humildes o tímidas, dicen que hay por lo menos entre 200 y 300 mil personas que son literalmente esclavas. En una noticia que leí ayer o hoy, se hablaba de una persona que la tenían como esclava, una pobre mujer de nacionalidad nicaragüense. La habían ingresado a los Estados Unidos con engaños y la tenían de esclava, esclava doméstica, esclava sexual. Lo peor que uno se pueda imaginar. Estamos hablando del siglo XVI, siglo XVII, no, siglo XXI. Estamos hablando de África, de Perú, de Paraguay, no. Estamos hablando de Estados Unidos. Pero bueno, en general, hay un acuerdo en que la esclavitud debe desaparecer de la tierra. Todo esto es para decir que el cristianismo no es un manual de soluciones. No lo es. Y es muy importante esto porque en nuestras luchas, sobre todo nuestras luchas proféticas, y son luchas proféticas las que surgen de las denuncias proféticas, como por ejemplo, denunciar la destrucción de la familia. Yo soy perfectamente consciente, número uno, de que debo denunciar la destrucción de la familia. Pero número dos, que la familia se seguirá destruyendo. El contraste amargo entre estas dos frases se nota más en unos países que en otros. En las numerosas amistades que Dios me ha concedido, en la madre patria, en la muy querida España, yo admiro, yo admiro la gente que está trabajando en España, porque para mí España es la mata de las desilusiones en este momento. ¿Qué es trabajar en España a estas alturas, cuando uno ve que se burlan descaradamente, incluso de sus promesas más elementales? Lo único que prometió el señor Rajoy en materia de aborto, fue quitar una cierta ley que permitía el aborto en etapa tardía en la gestación, y luego se echó de para atrás en eso. Y saben, es decir, son altaneros, son arrogantes, dice la Biblia. Su boca se atreve con el cielo y su lengua recorre la tierra, les importa. Traicionan sus promesas electorales y siguen ahí subidos. Y entonces dice uno, bueno, pues ¿qué más tienes en España? Pues en España tienes el PSOE, que no va a ser mejor ni más caritativo con la iglesia. Porque cada que el PSOE quiere hacer algo, entonces lo que hace es desenterrar a Franco. Y ahora le salieron unos ayudantes al PSOE, Ciudadanos y Podemos. Yo digo, pero, o sea, para ser cristiano a estas alturas en España, hay que tener el cuero muy duro, hay que tener madera de mártir, porque es muy doloroso. Y luego ver que dentro de la misma iglesia suceden escándalo tras escándalo. Y uno se a España como que tuviera un imán para atraer a todos los que quieren burlarse de la fe. O sea, no contentos con tener, por ejemplo, una Teresa Forcades, declarada pro-abortista, monja benedictina declarada pro-abortista. ¿Cómo pasa eso y nadie hace nada? Una cosa que uno no entiende, bueno, esa es España. Pero ya tienen su propia cosecha y les mandan más gente. Entonces ya llegó una argentina dominica, para tristeza y vergüenza del alma mía, Lucía Caram, otra abortista. Hombre, Lucía Caram tuvo un tiempo bonito. Lucía Caram hizo unos aportes litúrgicos hermosos. En algunos conventos y en muchas sacristías está el libro Oración de los Fieles, que la tiene a ella por autora. Pero no, después yo no sé qué ha pasado. Es que les dan un micrófono y para ellos es como un porro de esos de marihuana, o yo no sé qué. Y eso se vuelve enviciador. Todo esto para decir que ser cristiano en España hoy, tiene que ser muy duro, pero muy duro. Y sin embargo, uno predica. Y las veces que me han invitado a predicar a España, pues yo no voy a cambiar el discurso. Por supuesto, lo oyen a uno exiguas minorías, pero uno no va a cambiar el discurso. Eso es muy duro, es una época dura. Esta es una época dura para ser cristiano. En otras partes la situación está peor. ¿Qué va a hacer de la pobre Alemania con ese par de cardenales, si no heréticos muy próximos a la herejía, uno de apellido Marx y otro de apellido Kasper? ¿Qué va a hacer la pobre Alemania? Tener dos cardenales. O sea, a ese país le alcanzaron a caber dos cardenales en esas condiciones. ¡Ay, qué cosa tan dura! Un cristiano que quiera ser verdaderamente católico en Alemania tiene que pasarla muy mal. Muy mal. Y por supuesto, todas nuestras luchas son esas. Es luchar contra la ONU, es luchar contra el lobby gay, es luchar contra los millones de dólares que envían los Estados Unidos para implantar como sea el aborto, porque mientras ellos no tengan, como McDonald's no da suficiente, mientras no tengan suficientes franquicias de aborto en nuestros países, pues no van a estar tranquilos. Y esas son nuestras peleas. Por supuesto, es muy duro, es muy duro. Si uno va a cifrar su felicidad en esas victorias imposibles, mira, ya puedes, como se dice en tantos países, empaca y vámonos. Si tu esperanza de vida es yo voy a cambiar esto, empaca y vámonos. Los que creían que las cosas se podían cambiar en el término de su propia generación, en la época de Cristo, fueron quienes? Los fariseos. Los fariseos sí creían que las cosas se podían cambiar en una generación, porque la idea de ellos era cuando todo el mundo cumpla la ley, cuando se cumpla la ley, entonces le habremos pagado tributo a Dios y Dios saldrá por nosotros. Esa era la idea de los fariseos. Por eso la ira mal contenida de los fariseos frente a los que no conocen la ley. ¿Te acuerdas lo que pasa en el pasaje ese de San Juan cuando el ciego de nacimiento se le escapa a un fariseo la frase, pero se ve que le salió del plexo solar, le salió de las suprarrenales, de los intestinos. Esos que no conocen la ley son unos malditos. Le salió de por allá, de las entrañas le salió. ¿Por qué? Porque ellos pensaban, todos los que no apoyen el cumplimiento estricto de la ley están retrasando la hora de Dios y la llegada del reino de Dios. Y por eso sienten que Cristo es el estorbo número uno. Porque Cristo con ese lenguaje de que el perdón, la misericordia, la compasión y eche y eche parábolas. No, lo que hay que hacer es imponer como sea el cumplimiento de la ley. Porque ellos creían que en el transcurso de su propia vida iba a llegar el reino de Dios. Los celotas lo mismo. Ellos decían, multipliquemos los ataques guerrilleros al imperio romano y verá que los sacamos porque los sacamos. Ellos también eran otros impacientes. Los escribas eran los asesores en sueldo de los fariseos. Los únicos que sí no tenían ninguna prisa eran los más corruptos de todos, los sumos sacerdotes. Esos sí no tenían ninguna prisa. Esos estaban encantados con el statu quo. Mientras las cosas sigan como están, vamos bien. Bueno, estos son adelantos del próximo capítulo, ¿no? Porque lo que estamos diciendo ahora pertenece a la última reflexión. cómo el verdadero hombre, la verdadera mujer de Evangelio aprende a relativizar todo incluyendo el propio esfuerzo. Entonces, nosotros tenemos que ayudar para que los sin techo tengan algo. Tenemos que ayudar para que no se prostituya a niños y niñas. Tenemos que ayudar en los planes de vacunación. Tenemos que ayudar para que haya agua potable. Tenemos que ayudar para que no se maltrate al migrante. Tenemos que ayudar para que no haya discriminación racial. Tenemos que ayudar para que el odio cese en tantos rincones y corredores de nuestra sociedad. Nosotros ayudamos y nosotros sembramos. Pero, por favor, que no haya entre nosotros ningún religioso o religiosa que crea que va a arreglar un problema de esos. Eso no existe. Eso no existe. Lo nuestro es otro tipo de cosas. Nuestra vida es parábola. Nuestra vida es parábola. Nosotros, religiosos, somos parábolas que el Espíritu Santo va contando siglo tras siglo. Parábolas maravillosas. Parábolas inesperadas. Inesperadas. La mujer más hermosa del Perú. Rosa. Rosa de Lima. La mujer más bella del Perú. No escoge ningún otro esposo sino sólo a Jesús. Y se convierte en parábola. Bellísima. Ejemplo elocuente. Que tuvo un impacto profundo en la sociedad de ese tiempo y en lo que vino después. Por la misma época tenemos a un Martín de Porres. Parábola de la reconciliación. Qué hermosura ver a Martín de Porres vencer los fantasmas del racismo. Vencer los fantasmas de la exclusión por un camino inesperado que tiene que ver con la oración, la penitencia y la caridad. Maravilloso. Entonces, los religiosos ¿qué tenemos que ser? Parábolas. Somos parábolas. Nosotros no arreglamos problemas. Eso no significa que no nos empeñemos. No estoy invitando a la mediocridad. Estoy invitando al realismo. Volvamos a nuestro capítulo 18. El capítulo 18 es el sermón eclesiástico, el discurso eclesiástico y tiene que ver con qué? Tiene que ver con la comunidad. porque en nada somos tan parábola como en el hecho de ser comunidad. Que convivan personas congregadas únicamente por el amor de un invisible que es Cristo y que ese Cristo sea nuestra alegría, nuestra razón de lucha y nuestro canto de victoria. Eso es una parábola. La vida religiosa es una parábola que el Espíritu Santo cuenta en cada generación. Y por eso, por la misma razón por la que hay tantas parábolas y sin embargo hay un solo reino de Dios, por esa misma razón también el Espíritu Santo inventa, inventa otras cosas, cosas nuevas, obras nuevas, institutos nuevos que no nos podíamos imaginar. Ahí van surgiendo. Ser comunidad significa aceptarnos como renacidos, significa renacer y significa aceptarnos como renacidos. Pero luego nos advierte Jesús es inevitable que haya escándalos, inevitable. Pero hay de aquel por quien vienen los escándalos. ¿Qué hacer con respecto a los escándalos? Mire que es interesante en el capítulo 18 de San Mateo, es bien interesante observar que casi cada uno de los temas se puede ver por activa y por pasiva. Por ejemplo, mira este, renacemos en voz activa, acogemos a los que han renacido, es decir, los renacidos son acogidos, eso es voz pasiva. Lo mismo los escándalos, es inevitable que haya escándalos, eso pertenece al género de voz pasiva. ¿Por qué? Porque nosotros seremos escandalizados o por lo menos intentarán escandalizarnos, Cristo nos previene frente a eso. Pero por otro lado, en voz activa, no escandalices tú. Cada tema en este capítulo 18 de San Mateo tiene una cierta dimensión en voz activa y también en voz pasiva. que bueno sería saber mucho griego, pero mucho, para examinar cómo funciona la gramática de este capítulo. Los rudimentos que yo tengo no dan para un análisis de esa profundidad. Eso me hace acordar del deseo profundo que siempre tuvo Teresa, el niño Jesús de aprender hebreo y de aprender griego, enamorada como estaba de la palabra de Dios. Entonces, en el tema de los escándalos hay una dimensión activa o en voz activa quiere decir cuidado con que tú escandalices, eso es voz activa, no escandalices y en voz pasiva que es no seas escandalizado, no te dejes escandalizar. Son las dos cosas, las dos recomendaciones de Cristo. No te dejes escandalizar, lo dice Cristo ahí donde afirma es inevitable que haya escándalos y no escandalices dice Cristo cuando advierte sobre lo grave que es escandalizar, o sea que tiene voz activa y voz pasiva. Bueno, pero que es escándalo, escándalo es una piedra en el camino básicamente, eso es lo que significa, un estorbo, un tropiezo, una barrera en el camino, eso es un, eso es un escándalo. Entonces, escandalizarse es encontrar un obstáculo que no me deja avanzar en la fe. Por ejemplo, lo que me contaba un seminarista hace unos años, cuando yo recién entré al seminario yo decía aquí todos son como ángeles. Meses después dije aquí todos son como demonios. Meses después dije aquí todos son humanos. Eso resume un proceso que de alguna manera todos hemos vivido. A veces una etapa de cierta ilusión ingenua, luego una etapa de desencanto profundo, dicen en mi país con toda este poco de gente no se hace un caldo y luego una especie de realismo pero un realismo que ya tiene ojos para ver las semillas de esperanza pero también tiene ojos para reconocer las plagas que nos acechan. Entonces, el cristiano, acuérdate que San Mateo nos está formando, ¿no? Nos está formando para que seamos cristianos maduros. Entonces, el cristiano según San Mateo tiene que ser una persona que no se deja escandalizar. Bueno, ¿y qué es eso de no dejarse escandalizar? lo expresó Cristo en el capítulo segundo del Evangelio según San Juan o mejor, lo dice el evangelista en el capítulo segundo según San Juan. Cristo no le creía a nadie. Bueno, como esa traducción mía está agresiva y burda, entonces vamos a buscar una traducción mejor, la que propone esta edición de la Biblia de Jerusalén, nos vamos a ese capítulo segundo que tiene muchos versículos y dice así, Juan 2 24, Jesús no se confiaba a ellos porque los conocía a todos. No tenía necesidad de que le diera testimonio acerca de los hombres, pues él conocía lo que hay en el hombre. Eso nos dice Juan capítulo 2. O sea que la manera de no escandalizarse uno, básicamente es no confiar, no fiarse demasiado de nadie. Es un ser humano. Ese padrecito que a mí me parece extraordinario es un ser humano. Y luego descubrimos, figúrate que el padrecito esto, esto y esto otro. Ay, carambas. ¿Será que a estas horas atiende el teléfono de la iglesia Episcopaliana Unida de México? Porque yo ya me salgo del catolicismo con este escándalo que acabo de vivir. Entonces, ¿uno por qué se escandaliza? Uno se escandaliza porque uno espera demasiado. Del ser humano no esperes mucho. Jeremías capítulo 17 lo dice de un modo todavía más tosco que el mío, o sea que yo no soy lo más tosco del universo. Jeremías 17 dice maldito, ¿cierto? Maldito el hombre que confía en el hombre. Jeremías 17 exactamente. Jeremías 17 dice eso. Pero no se nos olvide que ya en un pasaje de San Mateo apareció también esto. Para quienes han estado atentos ustedes encontrarán que en Mateo capítulo 10 ya había aparecido eso. dice aquí os envío como ovejas en medio de lobos sed prudentes como serpientes sencillos como palomas guardados de los hombres en la época en que se utiliza como es correcto hombres para indicar hombres y mujeres creo que una traducción próxima ya dentro de poco nos dirán guardados de los hombres y de las mujeres pero bueno sabemos que ahí se refiere al ser humano guardados de los hombres entonces seréis odiados de todos por causa de mi nombre te acuerdas lo que dice que en la familia en la familia el papá va a entregar al hijo la mamá va a entregar a la hija o sea que oiga eso no nos lo habían dicho con tanta claridad o mejor no lo hemos predicado con la claridad que debe ser y la claridad es no confíe demasiado en nadie ni en mi mamita menos eso es parte de la vida cristiana no crea demasiado en nadie eso es importante eso está ahí yo no sé dónde han sacado eso y hay veces que en pastoral vocacional y en pastoral juvenil como siempre están pensando en que toca presentar tenemos que presentar un cristo joven a ver escogitemos escogitemos el modo de sacar un cristo joven entonces sacar un afiche con un jesús bien parecido un jesús semejante al que acaba de salir del gimnasio siempre ponen unos cristos todos bonitos altos de ojos claros se te queda mirando cristo y dice no se te olvide yo creo en ti y eso se supone que es el boom de la pastoral juvenil y de la pastoral vocacional y que dijo juan 224 jesús no le creía a nadie entonces la próxima campaña vocacional pongan juan 224 cristo no cree en nadie bueno no es muy vocacional estoy de acuerdo entonces no lo pongan en la campaña vocacional pero tampoco escondan ese mensaje en los grupos juveniles y vocacionales en los grupos infantiles esto es muy importante es que no estamos preparando a los niños de nuestros colegios a las chicas de nuestros colegios no las estamos preparando para la persecución entonces que pasa que una muchacha de esas sale con la piel delgada y frágil sin escudo ni armadura sin defensa entra a una universidad o preparatoria o lo que sea y que se encuentra en la preparatoria que una tercera parte de sus compañeras son bisexuales que una tercera parte ha abortado que hay una intersección entre las bisexuales y las que han abortado que las otras se van a vivir con el novio que a las otras les importa cinco la iglesia que las otras blasfeman a destajo y esta muchachita que salió del colegio de las dominicas piadosas que le pasa a esa muchachita salió sin defensa eso está aquí mira para ser iglesia tienes que preparar a la gente tienes que prepararla es duro ser cristiano es duro y es combate si no los preparas para el combate los estás arrojando una muerte segura que hizo David para matar al pobre Urias y Tita le mandó a Joab su generalísimo ponlo en lo más crudo de la batalla y déjalo sin protección murió el pobre Urias murió eso es lo que nosotros estamos haciendo con nuestros muchachos y con nuestras muchachas los estamos enviando a lo más crudo del combate sin armadura y los estamos dejando solos que de raro tiene que después esas personas digan no creo en la iglesia no creo en la comunidad no creo en las monjas entonces en que crees creo en mi misma y en que más crees crees en mi amiguis ya no creen en nada más ese es el subjetivismo posmodernista mire Cristo nos advierte en varios tonos nos advierte mire se lo digo más claro entregará a la muerte hermano a hermano y padre a hijo porque no se leen y se estudian estos textos en una preparación a la confirmación entonces en la preparación a la confirmación se les habla a los muchachos y se les dice bueno este es el momento de reafirmar el sí ya ahí tenemos una dificultad teológica grave señalada por el querido papa benedicto porque resulta que el sacramento de la confirmación tiene por sujeto al espíritu santo y nosotros estamos vendiendo la idea de que la confirmación es la confirmación que yo doy de mi fe pero bueno siendo un error teológico eso no es lo más grave lo más grave que es que nosotros le vendemos a la gente la idea de que ahora son soldados de cristo y que van a luchar por cristo pero no les mostramos la realidad del campo de batalla no les mostramos la realidad del combate entonces la gente no está acostumbrada a pelear por su fe no están acostumbrados a que los insulten no están acostumbrados a que los excluyan y que dice aquí seréis odiados de todos por causa de mi nombre porque no leemos eso no temáis a los que matan el cuerpo dice todo esto es de mateo capítulo 10 o sea que cristo ya desde el capítulo décimo de san mateo nos estaba preparando para esto para una vida ruda para una vida dura para saber que uno está lleno de enemigos por todas partes no tiene que saberlo o se envió como ovejas en medio de lobos es que que es lo que nos ha pasado porque estamos tan ciegos con esto yo te voy a decir porque estamos tan ciegos porque los éxitos de la primera evangelización realizada fundamentalmente por españoles nos hizo el daño que trae un gran éxito resulta que un gran éxito nos hizo creer que nuestros países ya eran católicas apenas se creyó que Irlanda ya era católica míralas por barbaridades y porquerías que estamos viendo apenas se afirmó que Francia era la hija mayor de la iglesia ya ves en que anda Francia apenas se afirmó se afirmaron los orígenes cristianos de Estados Unidos ya ves en que está Estados Unidos siempre que los cristianos se han creído a salvo protegidos siempre que han sentido bueno ya tenemos una nación cristiana ya Colombia es católica ¿cuál católica? las vergüenzas que tiene mi país no sólo en corrupción a todos los niveles sino ahora bonitos estamos bonitos nosotros en Sudamérica llevando la bandera de la eutanasia bonitos incluso el socialista más bien socialista a su modo Correa en Ecuador es más respetuoso de la familia y de la dignidad de la vida que lo que está pasando en Colombia el socialista dándole clases de respeto a la vida y la familia a los colombianos entonces cada vez que nosotros nos hemos sentido seguros resguardados a salvo hemos puesto confianza en el hombre y no se puede estamos en batalla estamos en combate por favor por caridad por caridad sé que la mayor parte de las comunidades aquí presentes tienen colegios de una o de otra forma hablen de estos temas de por Dios hablen de la catequesis gracias hablen de estos temas hablen de la guerra preparen a la gente para la guerra prepárenos para eso hablen de las objeciones de las burlas presenten casos reales cuando se vaya a hablar del aborto por ejemplo presenten todo esto que está saliendo a luz de plan de Tarent Hood están vendiendo pedazos de bebés hay videos que muestran como los directivos de plan Tarent Hood hacen negocio con trozos de bebés los venden y así se ponen un sobresueldo además de los miles y miles de dólares que ganan por matar ese video pónganlo por Dios a la gente que están catequizando pónganlo que lo vean que lloren que se escandalicen eso hay que hacerlo si no se logra eso si ustedes no hacen eso entonces los están enviando como Urias elitita están enviando a sus muchachos y muchachas a que les despedacen la fe en la preparatoria a que les despedacen la fe en la universidad entonces date cuenta que los argumentos están aquí lo que lo que pasa es que no hemos querido leerlo pero que están aquí están aquí entonces uno tiene que saber que ese es el mundo en el que estamos esa es la realidad en la que estamos y ese es el combate en el que estamos metidos pero el mismo Cristo que nos dice que no nos escandalicemos es el mismo Cristo que dice cuidado con escandalizar ves lo de la voz pasiva y voz activa voz pasiva no seas escandalizado eso es voz pasiva no escandalices eso es voz activa en este capítulo 18 se utiliza mucho voz activa y voz pasiva hay otra hay otro contraste que es parecido que es entre radicalidad y compasión vamos a leer aquí unos versículos de ese capítulo 18 de San Mateo y te vas a dar cuenta como Cristo realmente obra como San Luis Bertrán bendita sea la memoria de San Luis Bertrán patrono de mi provincia dominicana de Colombia que es santo Luis Bertrán mire Luis Bertrán era radical casi diríamos hasta el extremo consigo mismo compasivo misericordioso más que fraterno con el prójimo si ves de nuevo el contraste también tiene que ver con la voz activa y la voz pasiva en voz activa vas a dar esa compasión y misericordia a otros en voz pasiva no te creas que tú ya eres que ya tú has logrado ¿cómo funciona esto? pues funciona para corregir una de las tendencias más grandes y más perversas que está en el corazón humano debido al pecado original ¿cuál es esa tendencia? la tendencia a criticar duro hacia afuera y justificar mucho hacia adentro ¿qué es lo que propone Cristo para corregir esa pésima tendencia que creo que todos tenemos? puesto que todos tenemos la tendencia a juzgar duro afuera y justificar mucho adentro cambiemos trata de compadecer mucho afuera y que la radicalidad empiece por casa leamos una parte de este hermosísimo y fecundo capítulo 18 de San Mateo que dice lo siguiente para que veas como está aquí hay del mundo por los escándalos hay empata con este tema es forzoso que vengan escándalos pero hay de aquel por quien el escándalo viene si pues tu mano o tu pie te es ocasión de pecado cortatelo y arrójalo de ti esa es la radicalidad ahí está la radicalidad si tu ojo más adelante te es ocasión de pecado sácatelo y arrójalo de ti esa es la parte de la radicalidad pero luego viene la parte de la compasión no menosprecies a los pequeños que cosa tan bonita esta como Cristo nos educa en todo para nosotros es decir con respecto a nosotros mismos aprendamos a exigirnos y a no excusarnos a no disculparnos fácilmente porque eso va en nuestro bien pero con respecto a los de afuera con respecto al prójimo no menosprecies a los pequeños y ahí nos empieza a educar en la compasión y luego dice que os parece si un hombre tiene cien ovejas y se le descarría una no dejará en los montes las noventa y nueve para ir en busca de la descarriada y al encontrarla os digo de verdad que tiene más alegría por ella que por las noventa y nueve no descarriadas no es voluntad de vuestro padre que se pierda uno solo de estos pequeños que cosa tan hermosa ese contraste fíjate el lenguaje que utiliza para referirse a como tengo que examinarme yo si tu mano te hace caer córtatela si tu ojo te hace caer sácatela es la radicalidad llevada a lo bruto pero luego con respecto al prójimo que no menosprecies al pequeño y si está en pecado acuérdate que Dios no quiere que se pierda Dios lo está buscando es esa combinación es ese contraste entre el compadecer y el ser compadecido compadecer voz activa ser compadecido voz pasiva como lo aplica a Cristo te has pasado la vida queriendo ser compadecido voz pasiva es la hora de que pases a compadecer te has pasado la vida juzgando afuera ha llegado la hora de que empieces a ser juzgado todo es la hora de que empiece la radicalidad por eso un modo de leer esto y el que sepa más griego le va a sacar más provecho a este texto un modo de leerlo es en esas claves de voz activa y voz pasiva que eso es una belleza entonces date cuenta cómo funciona la vida cristiana aplícale esto ahora por ejemplo a la fraternidad ahí está cuáles son nuestros problemas de fraternidad que nosotros somos ágiles para juzgar afuera ágiles para justificar adentro lentos para corregirnos nosotros rápidos para corregir a los demás Cristo le da completamente la vuelta te has pasado la vida esperando ser compadecido pobrecito yo quien sufre como yo el versículo preferido de algunas cuantas religiosas y algunos frailes es mirad y ved si hay dolor como mi dolor tomado el libro de las lamentaciones ese es el versículo favorecido el versículo favorito de una cantidad de religiosas yo ya conté alguna vez la historia estuve predicando por allá en un monasterio de clausura y una monjita me estuvo explicando durante media hora me explicó detalladamente por qué Dios le prohibía desahogarse o sea fue media hora media hora para explicarme por qué no podía desahogarse yo decía el día que empiece a desahogarse esta mujer no acaba si necesita media hora para explicar eso madre mía cuánto será el día que se vaya a desahogar en serio esto va a ser grave porque nos falta esto porque nuestro dolor mirad y ved si hay dolor como mi dolor y el hermano que está tentado y el hermano que está encadenado por un problema por un dolor por una angustia por una soledad no pues eso sí que se las apañe como pueda que haga lo que pueda que eso a mí tampoco me han ayudado mucho que haga lo que pueda el sueño lo hará dormir y el hambre lo hará comer Cristo viene a darle la vuelta completamente a esa dureza nuestra esto es vivir en comunidad vivir en comunidad es esto es empezar a dar esa vuelta vivimos centrados en nosotros mismos hay gente que vive centrada se despiertan abren los ojos y su primera pregunta es ¿cómo me siento? sabiendo que es tan fácil sentarse y hay gente obsesionada con el tema de cómo estoy cómo estoy si me siento bien no me siento tan bien me siento un poquito mejor pero es centrado sobrecentrado es una tentación de los religiosos claro como nosotros no tenemos pareja como no tenemos hijos entonces fácilmente caemos en la tentación de empezar a sobreprotegernos nosotros mismos algunos les da por ejemplo por la salud no sé si ustedes conozcan algunas hermanas que siempre están enfermas siempre tiene un problema tiene otro problema yo conocí una hermanita que llevaba ya como 30 años enferma de una y otra cosa pero la enfermedad no era tan grave que le impidiera ir a enterrar las que se iban muriendo bueno después de 30 años ya nadie le creía las enfermedades claro ya después de 30 años ya nadie le creía entonces fue donde la provincial y le dijo hermana yo sé que yo he sido hipocondríaca se llama eso ¿no? yo sé que yo he sido hipocondríaca pero lo que tengo ahora sí es peor así que vivimos centrados en nosotros mismos por eso no hay comunidad por eso no hay comunidad porque estamos pensando en nosotros mi salud mi estado de ánimo yo conocí una comunidad donde había una novicia una novicia que tenía que llamar larga distancia telefónica tenía que llamar a la casa todos los días ¿y por qué? porque tiene que estar llamando todos los días el noviciado el noviciado supone una cierta distancia un rompimiento una independencia no es que ha estado muy enferma la perrita entonces ella tenía que seguir día por día la evolución de la perrita a ver si la perrita ya mejoró ya no si la perrita empeoró esa era esa era la novicia fíjate hasta dónde nos concentramos en nuestro mundo chiquito yo quisiera que este fuera un chiste yo sé que yo he hecho chistes y yo quisiera que esto de la perrita fuera un chiste pero no es eso es real por supuesto eso acabó saliéndose acabó saliéndose ¿por qué? porque había alguien tenía que enterrar la perrita entonces entonces es importante darse cuenta de cómo Cristo le da la vuelta completamente a nuestro modo egoísta miope de ser cómo Cristo nos vuelca la generosidad cómo Cristo nos desinstala ese verbo hay que recuperarlo ese verbo es muy bello cómo Cristo nos desinstala cómo Cristo nos saca de nuestra zona de confort y aquí vuelve a necesitarse una cita del Papa Francisco porque zona de confort es eso de quedarse uno con las noventa y nueve que están sanas zona de confort es quedarse uno con los que uno sabe que uno si le quieren zona de confort es quedarse uno con aquellos que uno ya sabe que lo aprueban pero dar el paso para salir de la zona de confort dar el paso para decir yo estoy aquí para servir lo de Cristo yo no he venido para ser servido sino para servir dar ese paso eso es empezar a ser cristiano y ahí es donde nosotros empezamos a descubrir entonces es importante vamos llegando al final del retiro es importante por favor que cada uno vaya tomando esa decisión y yo me incluyo vaya tomando esa decisión de qué zona de confort quiere sacarme de Cristo cuál es la zona de confort de la que me quiere sacar cuáles son las cadenas a las que sigo atado de qué me quiere sacar el Señor y ahí empezamos a ser libres y ahí empezamos a ser comunidad no podemos eso sin la oración cómo entra el tema de la oración aquí el tema de la oración entra donde nos dice Jesús os aseguro que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos es decir que hay una dimensión hermosa de la oración comunitaria que empieza por el posponerse ponerse de acuerdo con otro para orar que quiere decir quiere decir que mis intenciones incluyendo ese malestar que ha tenido la perrita mis intenciones no van primero tus intenciones no van primero es la pedagogía del bien común es la pedagogía del encuentro en aquello que verdaderamente necesitamos que hermoso que como fruto de este retiro nuestras comunidades vayan renovándose en este sentido como tenemos que orar que tenemos que pedir por el bien de la comunidad es que a veces la comunidad no tiene quien la quiera decía San Pablo con lágrimas en los ojos todos buscan sus intereses personales no los de Cristo Jesús que hacemos para que nuestros corazones salgan de esa conveniencia de como me siento yo como estoy yo creo que estoy en crisis creo que me volvió como una carraspera yo creo que otra vez estoy enfermo que hacemos para salir de eso y empezar a tener el corazón grande el corazón que se preocupa por la oveja que se fue que se preocupa por los que están en pecado que se preocupa por los que son olvidados que se preocupa por los que son usados como me ha dolido la noticia de esa mujer nicaragüense que la tenían explotada convertida prácticamente en un animal de sexo que tristeza que tristeza eso bueno eso es lo que me tiene que doler pero si a mí únicamente me duele que yo creo no yo creo que ya tengo no sé como esa hermanita que fue donde el médico yo tengo como un malestar es como un dolor pero como que me sube como que me baja como que se va para adelante se va para atrás y el médico que ya sabía que tipo de hermanita era esta le dice mire le voy a dar estas pastillas haga como que se las toma y como que no se las toma y ahí se cura oiga nosotros obsesionados por nuestra salud obsesionados por la perrita de la casa obsesionados por el amigo por la amiga por el amiguis la amiguis y el mundo pudriéndose y el mundo en necesidad y no hay quien le dé una voz a los pobres ah eso nos lo tiene que reclamar Cristo eso nos lo tiene que reclamar Cristo uno no puede presentarse al juicio final simplemente con la cara lavada diciendo bueno aquí estoy ahora que sigue uno no puede presentarse ante Cristo simplemente con la cara lavada uno tiene que decir delante del Señor bueno a ver como te has consumido de amor por los pequeños a ver que has hecho tú por las ovejitas que se iban te importó más tu perrita te importó más tu familia te importó más tu salud te centraste y te sobrecentraste en ti y entonces no se supone que tú ibas a vivir para mi evangelio no se supone no te dije muchas veces y no lo cantaste inspiradamente busca primero el rey no lo cantaste un poco de veces bueno que pasó con eso porque no estuvo el reino de Dios como prioridad de tu corazón entonces esa tiene que ser nuestra oración aquí estamos hablando de oración comunitaria la oración que me saca de mí que me saca de mi inmediatez de mi miopía de mi comodidad de mi zona de confort donde terminamos en que todos fallamos y entonces que hago que hago cuando me decepcione de mi hermano cuando me escandalice mi hermano cuando me ofenda mi hermano ahí que hago que tengo que hacer pues el camino va a ser el camino del perdón cuando Cristo dice que aquí es donde dice esa frase del 70 veces 7 no uno muchas veces se queda pensando uy pero difícil difícil eso 70 veces 7 está difícil eso mire no lo mires por favor como una carga míralo como libertad sabes que quiere decir 70 veces 7 todos sabemos que significa siempre como sin límite pero sabes que quiere decir en cuanto a tu opción vocacional en cuanto a tu camino de vida cristiana significa nunca te enredes con nadie que no tengan tanto poder los defectos de tu prójimo o prójima que no tengan tanto poder los defectos de tu prójimo como para frenarte sabes como sabes que significa el perdón aquí el perdón aquí significa que nada te frene nunca que nada te frene nunca porque si tú te dejas frenar por ejemplo me asignaron una nueva casa hay una hermana que me recibió como si yo le debiera plata ha sido antipática conmigo tuerce la boca ciñe el frunzo al revés frunce el ceño es antipática es fastidiosa conmigo y que pasó con tu vocación yo creo que yo no soy para esto quiere decir que lo único que necesitaba vamos a ponerlo en parábola lo único que necesitaba el demonio para frenarte era dos malas caras un recibimiento frío y ahí se acabó tu amor no se necesitaba mucho para frenarte y a mí me enseñaron en mis clases de física que yo estudiaba física pura antes de entrar a la comunidad a mí me enseñaron que existe una cantidad vectorial que se llama cantidad de movimiento que es la masa multiplicada por la velocidad y una de las cosas que significa la cantidad de movimiento es cuánto esfuerzo se necesita para detener algo si viene un camión cargado a 30 50 kilómetros por hora para frenar eso es muy difícil si viene un niño en su triciclo es fácil parece que el camión tiene más cantidad de movimiento entonces esto del perdón es eso que tu vocación que tu vida cristiana tenga cantidad de movimiento que no te pare cualquier cosa porque si te va a parar una torcedura de boca si te va a parar una mala cara que te hicieron si te va a parar no es que no sé es que son no sé como la rabia que todavía tengo pero el señor me ha ido sanando con un caso una vocación que conocí en Colombia una muchacha en su camino vocacional yo prestaba ahí cierta asesoría y un día me dice no ya dejo mi camino y por qué no como que no me veo en esto no me veo que argumento es ese no me veo pues tienes un problema de visión no me veo no me veo que argumento es ese por Dios no me veo en esto no como no me veo y entonces en que si se ve no sé me veo como con plata como que tiene suficiente poder para detenerte esa es la medida del amor que tienes miremos los santos nadie los pudo detener ni la muerte ni la tortura ni la cárcel ya que he citado en esta ocasión tantas veces a España pues que sea gloria de España toda la generación de santos que tiene incluyendo los últimos mártires de la guerra civil a esa gente a esos mártires no los detuvo nada eso es ser de Cristo entonces en esa clave hay que leer el tema del perdón el tema del perdón no es que yo empiece a llevar cuentas y a decir uno dos ya le he perdonado tres ya le he perdonado cuatro como 70 por 7 da 490 ya le he perdonado 488 el tema del perdón no es un tema de cuentas 1 Corintios 13 dice el amor no lleva cuentas el tema del perdón es a mí nadie me va a parar ni una mala cara ni un maltrato ni una es que me hacen mal ambiente es que me hicieron el vacío yo me imagino que han succionado a esa pobre hermana le hicieron el vacío es necesario es necesario saber entender el tema del perdón el tema del perdón no es un tema de aguante ni es un tema de simple heroísmo es un tema de que a mí no me para nadie es un tema de que el amor que a mí me han tenido el amor que a mí me han tenido me ha dado tal impulso me ha dado tal cantidad de movimiento dicen en física me ha dado tal impulso que yo no me voy a frenar por eso no es desprecio el mismo Cristo nos habló del pecado en el que puede estar el hermano nos habla de la corrección fraterna no es desprecio no es arrogancia es simplemente hacerle ver a la otra persona mira tu maltrato no me va a frenar no me va a frenar porque es que tú no eres dueño de mi vida es que mi vida ya tiene dueño como decía Santa Inés la niña mártir no es que ya tengo dueño pero mira que queremos casarnos contigo no es que ya tengo dueño ese es el cristiano yo ya tengo dueño entonces tus objeciones tus maltratos si es que pretendes maltratarme tus palabras destempladas y tu boca torcida que un día se te va a quedar así no serán capaces de frenarme no me van a frenar fíjate que panorama tan rico de lo que es la vida de comunidad nos da Mateo 18 y les puedo asegurar que no hemos tocado siquiera el 50% de los versículos es la inmensa fecundidad de la palabra de Dios termino con la recomendación inicial de hoy por favor enamorarnos de la palabra volver a esta palabra agradecerla fascinarnos con ella y sobre todo lo más importante por supuesto vivirla gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo de la palabra de la palabra y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo